Con esas palabras, Donald Trump hace historia al convertirse en el primer expresidente de Estados Unidos en enfrentar un juicio criminal. Se presentó en el tribunal de Manhattan con el rostro serio y susurrando a su equipo legal pasó este día lunes. El caso se deriva de los presuntos pagos por el silencio de la actriz porno Stormy Daniels en la campaña de 2016 que supuestamente ocultó como gasto electoral. 130 mil dólares que su ex abogado Michael Cohen dijo haber pagado por orden de Trump para silenciar afirmaciones de Daniels sobre un encuentro sexual. El ex mandatario enfrenta 34 cargos criminales por falsificación de registros comerciales, acusación que ha negado en reiteradas ocasiones y hoy arrancó la titánica tarea de elegir entre cientos de personas a 12 que serán parte del jurado anónimo, nos dice este abogado de Nueva York no vinculado al caso. Si ellos dan una respuesta que enseña que ellos tienen una opinión malo o positivo de Donald Trump, claro que los abogados van a pedir que no sean parte del procedimiento en el futuro. Deberán contestar 42 preguntas como si lo siguen redes sociales, si ha participado en eventos o campañas anti Trump o si apoya o pertenece a grupos como Proud Boys o el movimiento QAnon. Pero antes de la selección, el juez latino que preside el caso, Juan Merchan, conocido por ser duro pero justo y ha llevado varios casos de alto perfil, marcó las pautas para el juicio y dio a Trump una advertencia, si falta sin un motivo válido, se emitirá una orden de arresto contra él. Las reacciones de manifestantes no faltaron en este histórico día. Un crimen que no existe, un jurado que 85% de la población son demócratas y lo odian. Nadie está por encima de la ley, por primera vez se le está siendo responsable. Los fiscales pidieron que se castigue a Trump por violar la orden de silencio impuesta por el juez tras publicaciones que realizó el fin de semana, arremetiendo contra el juicio y quienes participan. Piden sancionarlo con mil dólares por cada una, que las borre y le advierta que de volver a hacerlo podrían resultar en prisión. Bien, Carla Mezola, frente a la corte ahí en Manhattan. Carla, buenas tardes. Estuviste dentro de la sala. ¿Cómo viste al expresidente Trump hoy? Julio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Así es, estuvimos allí adentro y realmente estuvo muy, muy tranquilo. No se le permitió hablar. Él estuvo, pues, de alguna manera susurrando con sus abogados, pero al momento de salir justo en los pasillos del tribunal, ahí fue que se soltó y arremetió contra el juez. Dijo textualmente que no podrá asistir a la graduación de su hijo, muy molesto, ni a la Corte Suprema el próximo jueves para la audiencia pendiente sobre su inmunidad y que esto es una prueba de la injusticia de Merchant y una estafa de juicio. Justo el juez había dicho que iba a revisar si es que violó la orden de silencio de la cual estábamos hablando aquí en el reportaje, lo que podría costarle varias multas a Donald Trump. Bueno, vamos a estar atentos a eso y por supuesto al desarrollo de este juicio. Carla, muchas gracias desde Manhattan, Nueva York.